Hola, hola, aquí saludándoles Tomasa en el canal La Vida en el Campo con Tomasa. Bueno, pues miren que al final, después de estos meses que han pasado ya, vamos a cosechar ya el maíz. ¿Verdad? Y muchos se pudieran decir por qué tiene que cosechar si ya no vive en su país. Más sin embargo, es algo que, pues ahora sí que cada quien tiene sus propios gustos. Y pues aquí es uno de nosotros. Pues miren, aquí vamos a hacer unos piscadores. Estos se llaman piscadores, ¿eh? Con un pedazo de madera. Mi esposo dijo que con esto ellos piscaban. Allá nosotros, mi papá, él tenía piscadores de fierro, pero a falta de lo que... Cuando no tienes una cosa, pues uno averigua a ver cómo, de qué otra manera puedes hacerla, ¿verdad? Y miren, aquí. No es tanta mil, para nada más es poquita, pero de todas maneras, bien que... Miren mi guangoche, ¿eh? ¿Cómo lo ven? Sí. Este guangoche es desde Michoacán, me van a creer. Me lo trajeron mis papás una vez con algo. Y ya aquí se quedó. Y pues como ya se quedó, ya es mío. Y bueno, pues aquí vamos a empezar en la pizca. Piénsate ya, ya quedó más, más mejor. ¿Qué les parece? Ah, pero este es el mío. Hoy, pues aquí mi marido se arregló su guangoche. Él fue y se arregló un costalito. Y él dijo, oh no sé, yo con el costal. Y pues, ¿verdad? Pues aquí ya, ustedes saben, el maíz se llega en un momento en el que ya... Ya se llega en el momento en que ya hasta la hojita se empieza a abrir. Las mazorquitas se caen, empiezan a estar colgadas. Y miren, así se muestra. No se necesita mucho abrir. Este dio más o menos. Y ya como ya nunca tuvimos la oportunidad de venir a cortar más acá, te miren nada más. En México, de donde yo soy, se da mucho el guinare. El, perdón, el... Como una enredadera. Este es guinare. Esto que hay aquí es guinare. Pero, bueno, nosotros le llamamos guinare. Este... Y en México se da mucho lo que era la... Lo que era algo que tenía mucha espina. Y, bueno, era algo bien diferente. Miren, aquí se miran unas mazorcas, unas levantadas todavía y otras tiradas. A recoger maíz, ¿verdad? Ya cuando tenía cortado el... Sí, ¿verdad? La milpa. No, a mí no me gusta así. A mí me gusta más como cuando éramos más chicos y que cortábamos de que... O, a ver, déjame ver esa. Para... Para que quede para... Oh, pues está bonita. Vamos a contar a ver cuántos... Cuántas hileras tiene para dejarla. Y, pues, ustedes pueden mirar todo el maíz que no... Que no tiene tanto... Que nosotros, ¿verdad? No le ponemos... A... Como tantas cosas que a lo mejor les ponen en otros lugares. Aquí luego se puede mirar. El maíz está más así. Más diferente de la punta. Empieza a dañar. Pero tiene buen tamaño la... Los maíces. Y vamos a mirar. A ver cómo están los demás. Pues, miren, aquí está mi esposo la... Lasechó. Y ya... ¿Cuántas han encontrado de estas? Sí. Tres así. Esta le comieron hasta acá, pero todo casi... Tres han encontrado así. A ver, dale vuelta. Sí. Ajá. Miren, ya traigo... Yo el que traigo aquí. ¿Eh? Sí. Nada más traigo esto. A ver si sirven para semilla. Para el año que entra. Primero, realmente ellos. Miren nada más. Todo el maíz que ya te piste. Sí. Sí. Y bueno, pues ahora... Lo que sí. A ver si ganarlo. Ya solo faltan unos cuantos otros más. Sí, mi papá también. Miren estas, qué bonitas, ¿no? Qué curiosas, ¿no? Esta es una calabacita. Está con... Está curiosas, ¿verdad? Está diciendo mi esposo que las vamos a picar para las... Para dárselas a... A los caballos. Mira nada más, qué bonita. Bonita, ¿verdad? Pues ya, ya llegamos acá a esta otra orilla. Y pues aquí hay mucho muesito que... Salió mucho molonquito, mucho... Mucho... Que es chiquito, pero... Mucho otro que... Que le cayó... Que... ¿Verdad? Tenía gusano, pero... Igual todavía sí. Lo estamos piscando y lo vamos a descanar. Miren qué bonito. Ja, ja. Miren mis manos cómo quedaron, ¿no? Ja, ja. Ay. Está bonito. Muy bonito. Para hacer unas ricas tortillas. Ya, todo. Hasta la próxima.